Cada 28 días ocurre un proceso hormonal en el cuerpo femenino que dura alrededor de 30 años, llamado ciclo menstrual. Hoy en día se generan toneladas de basura causadas por productos de control menstrual desechables. Una sola mujer en promedio puede llegar a utilizar alrededor de 20.160 toallas sanitarias, mientras que un menor porcentaje utilizan alternativas como las toallas de tela o copa menstrual, que son reutilizables y de larga vida útil. Sin embargo, esta última puede generar incertidumbre debido a que suele ser invasivo. Al menos 20.000 millones de productos sanitarios son desechados cada año, 7 millones de estos siendo tampones. Este tipo de productos, en su mayoría, están hechos de plástico y materiales dañinos para la salud a largo plazo, causando alrededor de 3 casos de muerte por síndrome de shock tóxico. Una sola toalla desechable puede tardar en degradarse 500 años. De esta gran problemática surge MUSI, que es un receptor de flujo menstrual hecho de silicón de grado médico, apto para estar en contacto con la zona íntima femenina. Este se abrocha a la ropa interior mediante unos broches de sujeción que se encuentran a los lados, evitando su desplazamiento. El material puede llegar a tener un promedio de vida útil de 10 años. En el dispositivo se introduce una cápsula absorbente hecha de papel bambú que tiene partículas antibacterianas, siendo capaz de absorber el equivalente a 5 cucharadas de sangre menstrual. Puedes cambiar la cápsula absorbente en el momento que lo requieras, solo tirando de ella por medio de una pestaña que se encuentra en el borde frontal. La disposición final del pad es directamente en el inodoro donde se desintegra en contacto con el agua. Una vez terminado tu ciclo menstrual, debes de colocar el dispositivo en su recipiente donde se esteriliza con vapor de agua, eliminando el 99% de los microorganismos, buscando que como objetivo final sea cómodo y funcional para la vida actual de las mujeres. Queremos que las mujeres se sientan integradas a una comunidad. Es por ello que se destinará un espacio en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales para conversar abiertamente sobre el ciclo menstrual con otras mujeres, además de crear conciencia sobre cómo nuestros hábitos de consumo afectan al planeta. Se ofrece el servicio mediante una membresía donde se pueden adquirir los repuestos mes con mes o en tiendas eco-friendly, además de poder adquirir el kit Muzi por pieza o conjunto. La propuesta actualmente se encuentra en fase de prototipado y testeo. Nuestros siguientes pasos son realizar prototipos con moldes 3D de alta fidelidad, hacer pruebas con diferentes maquinados para los pads, así como crear alianzas para la distribución. Nuestro planeta ya no puede soportar los hábitos de consumo a los que estamos acostumbrados. ¿Le darás una oportunidad al cambio?